Mami yo te voy a recortar que esa noche fue genial y pa' la disco te voy a invitar así que ven pa' que bailes Mami yo te voy a recortar que esa noche fue genial y pa' la disco te voy a invitar así que ven pa' que bailes Bailando nos conocimos, te brinco un poquito de maravilla la pasamos No olvido que te dije que me gustabas y me respondí que mañana te llamo Recuérdalo, fue la sensación que el amor llegó Dale mami que otro chico soy yo Bailando nos conocimos, te brinco un poquito de maravilla la pasamos No olvido que te dije que me gustabas y me respondí que mañana te llamo Recuérdalo 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 Oye, no es chula, no sé, de copa nos pasamos Y ahora todo te recuerda de lo que hablamos Por un café, mañana nos sentamos Pa' recordarte todo lo que traigo entre manos Todo en la caliente, orgulloso, somos cubanos Pero ahora recibimos en el extranjero Haciendo música a niveles internacionales Produciendo con un margen y viniendo Yo te voy a recordar Que esta noche fue genial Y pa' la disco te voy a invitar Así que ven pa' que bailes Mami, yo te voy a recordar Que esta noche fue genial Y pa' la disco te voy a invitar Así que ven pa' que bailes Estoy seguro que sí, de mí ya te recuerdas Darío Martínez, ya tú sabes que calientan La discoteca, avísela, verónica, díselo a Teresa Que está en mi muro pa' calentando la fiesta Y mira que lo intentas, no te das la cuenta Camina pa' que cojas piernas como Rebeca Te mueviste fácil, tú con malla te pones las chancretas Y vuelta, bailando nos conocimos Te brindo un poquito, de maravilla la pasamos No olvido que te dije que me gustabas Y me respondí que mañana te llamo Recuérdalo, fue la sensación Que el amor llegó Dale mami que tu chico soy yo Bailando nos conocimos Te brindo un poquito, de maravilla la pasamos No olvido que te dije que me gustabas Y me respondí que mañana te llamo Recuérdalo, 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 recuérdalo Recuérdalo Y me respondí que mañana ano Oye, una hechura, lo sé, de copas nos pasamos Y ahora tú no te recuerdas de lo que hablamos Por un café, mañana nos sentamos Pa recortarte todo lo que traigo entre manos Hoy en la caliente, orgullosos somos cubanos Pero ahora residimos en el extranjero Haciendo música a niveles internacionales Produciendo con Omar en mi minuto